¡Viva la revolución! Estos están los cojones de apuntar, hasta que juegas los que me roban mi dignidad Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar No tengo un truco duro, pero sigo cotizando a tu estado, pero quiero estar ¡Ánimo! ¡Resistencia! 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 Baila hermano, el vals del obrero Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Por esa hermana proletaria con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí señor! ¡La revolución! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución!